Este vídeo es para todos los compis que han navegado al Caribe para intentar jugar a God of War Ragnarok en la Steam Deck. ¿Habéis intentado ejecutar el .exe y os ha salido este mensaje de error? Incluso cambiando la versión de Proton no funciona, pues no os preocupéis porque ahora mismo vamos a ver cómo solucionarlo en 5 minutos. Así que, ¡vamos allá! Bien, pues vamos a solucionar nuestro problema con God of War Ragnarok. Como veis ya tengo asociado mi .exe directamente en Steam, y mi juego lo tengo instalado directamente en mi carpeta personal, una carpeta llamada Games, y aquí tengo God of War Ragnarok. Pues bien, para solucionarlo vamos a instalar Proton Tricks, una aplicación que podemos descargar directamente desde Discover. Simplemente buscamos Proton Tricks, y como veis aquí nos debería aparecer, lo instalamos y lo dejamos en la recámara porque lo vamos a usar ahora. Perfecto, pues también vamos a descargar dos programitas. El primero es este fork, que directamente lo tendréis en la descripción. Cuando vengáis aquí vamos a descargar la versión Emu Wing Release, y yo en el momento en el que estoy grabando este vídeo estoy apuntando a esta versión, pero si os queréis asegurar de que estáis descargando la última, simplemente haced clic en Releases, filtráis por Tags, y aquí os aparecerá la última ordenada. Pues simplemente hacéis clic en ella, y como veis tenemos lo mismo. Pues vamos a descargar Emu Wing Release. Genial, ya se está bajando. Ahora vamos a irnos al siguiente repositorio para descargar la aplicación de Steamless. Y aquí de nuevo lo mismo, si queréis descargar la última versión, pues venís a Releases, filtráis por Tags, y aquí descargáis la última que esté disponible. Pues vamos a descargar este Steamless.zip. Genial, pues una vez que ya los tengamos, vamos a cerrar el navegador, vamos a venirnos a nuestra carpeta de descargas, y aquí deberíamos encontrarnos los dos programitas. Pues nos vamos a situar sobre Steamless, vamos a hacer clic derecho sobre él, Extraer, Extraer archivo comprimido aquí, Autodetectar subcarpeta. Guay, pues ya podemos eliminar este .zip, lo movemos a la papelera, y ahora me voy a abrir una nueva pestañita, directamente a la carpeta personal, porque voy a abrir mi carpeta donde tengo God of War Ragnarok. Una vez dentro de God of War Ragnarok, vamos a buscar el archivo gwr.rne, que parece Radio Nacional de España, pero no. Lo vamos a copiar, y nos vamos a venir de nuevo a nuestra carpeta de descargas, entramos dentro de la carpeta de Steamless, y aquí lo vamos a pegar. Ahora vamos a cambiar el nombre de este archivo que acabamos de pegar, y en lugar de llamarlo .rne, vamos a llamarlo .exe. Pues ahora vamos a seleccionar Steamless.exe, clic derecho sobre él, abrir con, y vamos a utilizar ProtonTrix Launcher. Si por ejemplo ProtonTrix no funciona, también podéis añadir Steamless directamente a Steam, y ejecutarlo con ProtonExperimental, pero creo que esta es la forma más sencilla. Por lo tanto vamos a ProtonTrix Launcher, y aquí como podéis ver, si hemos ejecutado por lo menos una vez nuestro God of War de este Steam, nos debería aparecer directamente su prefijo, pues lo seleccionamos, y ahora en el programita que nos aparece, vamos a hacer clic aquí en este botoncito con los tres puntitos, y vamos a seleccionar nuestro God of War Ragnarok.exe. Lo abrimos, y hacemos clic en Unpack File. Ahora simplemente esperamos a que acabe, y una vez que nos aparece Successfully Unpacked, ya podemos cerrar Steamless. Este programa nos habrá creado este archivo .exe.unpacked.exe, pues lo vamos a copiar, vamos a venir a nuestra carpeta de God of War Ragnarok, y aquí podemos eliminar o podemos cambiar el nombre del God of War Ragnarok.exe, por ejemplo para no eliminarlo voy a ponerle una extensión BKP, y pegamos el archivo Unpacked que acabamos de generar, y por supuesto le vamos a cambiar de nuevo el nombre para que en lugar de llamarse Unpacked, se llame directamente gowr.exe, ya que este va a ser el archivo que se va a ejecutar. Bien, pues ya vamos por la mitad del tutorial. Ahora vamos a volver de nuevo a nuestra carpeta de descargas, y vamos a abrir el Emu Win Release. Como veis se nos ha abierto Arc, nos vamos a situar en nuestra carpeta de God of War Ragnarok, vamos a desplegar la carpeta Regular, x64, y vemos este archivo SteamAPI64.dll, pues lo arrastramos a nuestra carpeta de God of War, y cuando nos pida sobreescribir, sobreescribimos. Bien, pues ahora si intentamos ejecutar nuestro God of War.exe, nos va a salir un error diciendo que los servicios de Playstation no están instalados. Este es el mensaje, veis dice que el SDK no está disponible. Pues para solucionar este problema, nos vamos a venir directamente a Dolphin, a nuestra carpeta personal, y nos vamos a asegurar de que estamos mostrando los archivos ocultos. Como veis, hacemos clic en el menú y simplemente marcamos esta opción. Ahora, con los archivos ocultos visibles, vamos a entrar dentro de Steam, Steam, SteamApps, CompactData, y aquí vamos a filtrar por el último programa modificado, que en mi caso, como podéis ver, es este identificador, hace 47 minutos, este es el juego de God of War. Pero si, por ejemplo, no habéis ejecutado God of War antes, y queréis saber cuál es el identificador del juego, es tan sencillo como comprobarlo con ProtonTricks. Por lo que si buscamos ProtonTricks en la lista de aplicaciones, y lo abrimos, podemos ver que el identificador de God of War Ragnarok es el 3203032753, justo este que tenemos aquí. Guay, pues entramos dentro, entramos en la carpeta pfx, drive-c, users, steamuser, vamos a bajar hacia abajo, hacia appdata, roaming, gsssaves, settings, y aquí tenemos estos dos archivos de configuración. Pues ahora vamos a abrir de nuevo nuestro archivo comprimido de emuwinrelease, y como veis aquí tenemos una carpeta llamada steamsettingsexample, la desplegamos, y vamos a seleccionar el archivo configs.main.examples.ini, y lo arrastramos directamente a la carpeta. Ahora ya podemos cerrar el archivo comprimido, también podemos eliminar o podemos cambiar el nombre al archivo .main que teníamos originalmente ahí, por ejemplo yo lo voy a llamar .bkp, y en este configs.main.example vamos a renombrarlo para quitarle example, y que se nos quede como configs.main.ini, pues ahora simplemente lo abrimos con kate, y como veis tenemos este archivo de texto, vamos a bajar un poquito, hasta que veáis la propiedad steamdeck0 que debería estar en la línea 14, pues en lugar de 0 vamos a cambiarlo por 1, ahora simplemente guardamos, y ya está, ya habremos solucionado el problema, y es que si volvemos de nuevo a Steam y ejecutamos God of War Ragnarok, podemos ver como ya sí que se nos abre y podemos jugar sin problemas. Navegad seguros, navegad siempre con cabeza, y si os gusta el juego por favor apoyad al estudio de la manera que se merece, y os recuerdo que este vídeo ha sido pensado totalmente con fines educativos, para que sepáis utilizar mejor Proton Tricks. En fin, yo me voy a preparar el siguiente contenido para que disfrutéis a tope de vuestras handhelds, así que nos vemos en el próximo vídeo con más, y si te ha gustado este puedes apoyarme directamente en Ko-Fi, en Patreon o a través de una suscripción de Youtube. Que disfrutes de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutes de tu God of War en la Steam Deck, o de lo que tengas entre las manos. Un besito grande, chao, 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 chao.